Se presentó en conferencia de prensa el nuevo concepto que mezcla música y lucha libre en un mismo escenario, el ataque del Dr. Cerebro Rock Luchas, encabezado por las víctimas del Dr. Cerebro que musicalizarán esta puesta en escena que cuenta una historia donde se entretejen situaciones, personajes siniestros, vampiras, zombies, efectos especiales y luchadores de gran renombre nacional e internacional. De la mano de una leyenda de las luchas como es el gran Tinieblas que encabeza este concepto estarán Tinieblas Jr., Aluche, el mejor luchador del mundo Pirata Morgan, Scorpio Jr., Reina Dorada, Luzbel Jr., Ludark, Shadow Boy, Tupac Amaru, Pirata Morgan Jr., Guapito, Ángel del Amor, entre otros, los cuales prometen que impactará y será del agrado y deleite de chicos y grandes. Solo se van a presentar en dos funciones este 2016, ya que saldrán de gira a diversos estados del país. La primera en el Foro Felipe Villanueva en el Parque Naucali el 27 de agosto a las 8 de la noche y el 5 de noviembre en la explanada del Monumento a la Revolución. Una mezcla interesante que no te puedes perder. Sus redes sociales, Twitter arroba Tinieblas Jr. Full, Facebook Federación Universal de Lucha Libre Full y en tinieblasjuniorfull.wixsite.com diagonal tinieblas. Para Disección Radio, Sandy Moon.